Hola amigos, bienvenidos al canal, espero que se encuentren bien, este canal te mantiene actualizado con lo último en noticias. Amigos, nuevas noticias, desde mañana podremos sentir la tormenta solar que se dirige a la tierra, esta erupción solar provocará una tormenta geomagnética que caerá sobre la tierra, podría causar problemas a las redes eléctricas y telecomunicaciones, nuestro sol ayer lanzó una erupción solar enorme que provocará una tormenta geomagnética cuando toque la tierra, esta tormenta es la más fuerte en el ciclo meteorológico actual, esta radiación viene directo del sol y puede causar auroras boreales al chocar con nuestra atmósfera, podría causar importantes problemas para las redes eléctricas, además de provocar pequeños sismos y posibles erupciones volcánicas, el observatorio solar de la NASA que rastrea la actividad del sol capturó la imagen del evento a las 11 y 35 am de ayer jueves, el destello es el resultado de una inyección de masa coronal, esto es una gran expulsión de plasma de la capa exterior del sol, llamada corona, la NASA lo ha clasificado como nombre X-1, se espera que esta tormenta solar golpee la tierra durante el fin de semana, esta tormenta justo llegaría para mañana sábado y domingo 31, día de Halloween para muchos, por fortuna el campo magnético de la tierra nos ayuda a protegernos de las consecuencias más extremas de las erupciones solares, el sol se encuentra actualmente al comienzo de un nuevo ciclo solar de 11 años, donde generalmente hay erupciones que se vuelven más intensas y extremas, así que prepárense mañana amigos y el domingo también, ya que se acerca este nuevo impacto del sol, estas auroras boreales se podrán ver desde Canadá, Estados Unidos y Europa, aprovechen en mirar el cielo, sobre todo de noche, alejados de la contaminación lumínica, recuerda que la información compartida siempre es valiosa y para no perderte más, suscríbete a este canal y deja un like, conmigo será hasta la siguiente nota, un abrazo amigos.